¿Qué tal si Jesús viene a estos lugares? ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal si Jesús viene a estos lugares? ¿Qué tal si Jesús entra a estos lugares? Estoy en una zona, un lugar muy excluyente. Un lugar donde muchas personas un poco vagabundas, frustradas, deprimidas, decepcionadas, encadenadas a un vicio. Casi moribundas, discriminadas, vulnerables al rechazo, a la burla, a la subestimación. Un lugar donde la sociedad lo discrimina, pero los compañeros, los amigos de copas, de trago, de botella, lo involucran, se suman, se acompañan, se consuelan. Estos muchachos, estos jóvenes, estos varones, estos caballeros, estos hombres, terminan encadenados a un mal. Bien pudiera decir que la cerveza es adictivo. Bien se puede decir que la cerveza emborracha. Pero estas personas, en sí, sobrepasan, abusan, de sus tragos. Beben bebidas súper alcohólicas, súper dañinas, súper elevadas de alcohol. Para, ahogar sus penas. Les quiero presentar un video. Que dice de que, ser alcohólico, ser ebrio, cuesta mucho, cuesta trabajo. No bebas más. ¿Y por qué no? Las penas hay que llevarlas con vergüenza y dignidad. El vicio del vino es terrible, doña Refugito. Y el borracho, por principios de cuenta, necesita perder el pudor. Cuesta trabajo, no se crea. Pero cuando uno lo pierde, qué descansada se da. Ave María purísima, ¿y qué cosas hace decir el alcohol? Si yo tomo, es porque soy amigo de la verdad y me gusta embriagarme para decirla. Es donde puede decir la verdad, se puede desahogar, puede expresar lo que siente, lo que piensa, lo que cree. Y eso es lo que nos da miedo a nosotros, tanto los que no somos, como los cristianos, como los religiosos. Pero, ¿qué piensa Dios de ellos? Dios de estos caballeros, de estos hombres, que bien pudiéramos ser nosotros en algún futuro, en algún día. Porque fallamos, porque cometemos a caer en esa tentación. Que diga, no, no, no. A veces los nunca se llegan. Para quien será el aire, para quien será el dolor, para quien la rencia, para quien la queja, para quien las heridas se embalde, para quien los moradores de los ojos, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como espir dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirá, me hirieron, mas no me dolió, me asustaron, mas no lo sentí, cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Vuelvo y repito, que pensará Dios, si pasa por aquí. Porque nosotros, los religiosos, le damos miedo, nos da miedo pasar por estos lugares. Porque caeremos, los débiles. O porque, no es, ningún lugar santo, no es ningún lugar limpio. Pero, es donde más, hay que llegar. Hay que, buscarlos y compartir un momento con ellos. Y así, poco a poco, con su proceso de sanidad, un proceso de calma, de amor, de amistad, un momento de comunión. Comunión, ahí se encarga Dios. Por eso, ellos también te dan oportunidades. Tanto caballero, como señoritas. Porque esto, no es nada fácil, pasarlo. Esto no es nada fácil, tenerlo. No es nada fácil, vivirlo. A pesar de nuestros errores, a pesar de que nuestro, fue, haya sido nuestra culpa. Pero tenemos, una segunda oportunidad. Tenemos, la obligación de acercarnos a esas personas. Tenemos, el derecho, el deber. Porque eso es lo que quiere Dios. Chau. Chau.